No entiendo el porqué de tu misericordia bendición Que me das tú cada día, no la merezco, soy pecador Me asombra tu fidelidad, aunque luego yo comienzo a fallar Eres grandioso, oh grandioso, mi Señor Y me abrazas con tu amor, me proteges de cualquier situación Eres grandioso, oh grandioso, mi Señor No entiendo el porqué de tu misericordia bendición Que me das tú cada día, no la merezco, soy pecador Me asombra tu fidelidad, aunque luego yo comience a fallar Eres grandioso, oh grandioso, mi Señor Y me abrazas con tu amor, me proteges de cualquier situación Tú me libras de la marcha, ya eres vencedor Eres el único Cristo salvador, el alfa y el omega Eres grandioso, oh grandioso, mi corazón Te adoro yo, te adoro yo Te adoro yo, te adoro yo Corazón Recibelo